Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo todas las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así es chicos, en esta ocasión tenemos un evento llamado Tesoro de Pañuelos Si quieres saber como funciona, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo, así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería este evento estafador, Tesoro de Pañuelos Así es chicos, donde tenemos la posibilidad de obtener estos skins de pañuelos Chicos, déjenme en la caja de comentarios que les parecen estos skins Es bellísimo El evento en el que viene es un poco complicado, un poco estafador realmente Y bueno, la finalidad chicos, es obtener estos ítems especiales que aquí nos está marcando La gema de color blanca, roja y morada y esta chicos Para ello, pues aquí ya se nos está marcando que necesitamos para este pañuelo necesitamos una gema blanca y dos de estas Vale, o sea que tenemos que girar un giro de 19 diamantes y 5 giros de 79 diamantes Y tenemos que conseguir lo que sería este token y dos de esto Esto mismo aplica para la gema roja y morada, vale chicos Vamos a gastar unos cuantos diamantes para que vean la complejidad de este evento Realmente creo que ahí ya me tocó lo que sería la gema morada Pero bueno chicos, vamos a ver No, me parece que no, perdón, creí que sí, pero no ¿Verdad que te engañé? Y bueno, pues como pueden darse cuenta, puro premio caca Vamos a dar otro para que vean que pues sí está un poco complicado Si te quieres sacar las tres, yo creo que sí El mayor problema será sacar estos cubos, vale Eso es lo que yo siento que va a ser complicado Pero bueno chicos, aquí ya sacamos uno Vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacar al menos una bufanda Que realmente lo veo complicado Cinco minutos después Vamos a gastar ya los pocos diamantes que tenemos, vale chicos No creo que me toque Pero bueno chicos, así que les deseo muchísima suerte a ustedes Y ojalá puedan conseguir esa bufanda que tanto desean chicos Así que vamos a esperar que se gasten ahora sí los diamantes Y conseguimos una, vale Como pueden darse cuenta, pues ya tenemos dos Pero lo que nos hace falta es este cubo Así que vamos a darle el último giro Y pues conseguimos una caja chicos Así que sí es bastante complicadillo Les deseo muchísima suerte chicos en este evento Y bueno chicos, ¿qué les parece si dejamos a un lado este evento estafador? Y vamos a conocer algunas novedades que podrían interesarte Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y bueno chicos, les quería enseñar lo que sería este apartado En esta región de Europa están haciendo un evento de inicia sesión Lo que me llamó mucho la atención es que en este apartado Están regalando lo que sería parte del skin del comandante invernal Imposible Esta skin reciclada me llama mucho la atención Eso me pone a pensar si posiblemente en nuestra región Regalen una de estas skins Aún no lo sabemos Ojalá fuera el caso chicos Que en nuestra región también llegara algunos eventos como este Y bueno chicos, les quería enseñar la skin de la M826 Los B viajeros del tiempo Que en esta región de Indonesia salió junto la Thompson ¿Vale? No sé si vaya a llegar de la misma forma A lo mejor llega en otro evento Pero lo importante es que más o menos nos da una idea De los atributos que sea más daño Más velocidad de recarga Y menos velocidad de movimiento Chicos, déjenme en la caja de comentarios ¿Qué les parece la primera skin para este francotirador? Que pues ya saben, a través de esa pared de chicos Déjenme en la caja de comentarios Si les gustan los atributos Creen que debió de haber llegado machetado Pero bueno chicos La última decisión es suya Y bueno chicos Entre otras noticias Les quería traer esta imagen Pues como ya saben Siempre llega el doble bonus de recarga Ojo que esta información Obviamente es de región Brasil ¿Vale? Donde estará disponible Del 21 al 25 Esto de cierta forma Nos confirma que si va a llegar Ya está el logo Y bueno Prepárense chicos Que podría llegar en próximos días Cualquier momento de esta semana Estaría llegando Así que chicos Tengan listos sus Iba a decir diamantes chicos No Chale ya la cagué ¿Verdad? Tengan lista su cartera Para este bonus Y bueno chicos Estos subieron En la cuenta oficial De Garena En Facebook Cuya leyenda dice Las fiestas están llegando A Free Fire Prepárate próximamente Con fecha Del 25 de diciembre Ese justo día Termina esta colaboración Con Cristiano Ronaldo Así que puede que se venga Una pequeña Mini actualización Chicos Déjenme en la caja de comentarios Si les gustaría Que por fin Por fin Llegar a la nieve A Free Fire Y bueno chicos Estamos en la sección De saludos Recuerda que si quieres Que te me un saludo Simplemente déjamelo En la caja de comentarios Y en el próximo video Te estaré enviando saludos Y bueno chicos Los saludos en esta ocasión Son para Javier Durán Bro Muchísimas gracias Por el apoyo Y de verdad Me siento feliz Que hayas podido sacar Ese skin dorada De la tienda misteriosa De verdad Que te lo merecías También saludos Para Hubler Bro Muchísimas gracias Por el apoyo Y se ve que tuviste Muchísima suerte Al conseguir Ese skin Y ese cubo mágico Y ese cubo mágico Esto de verdad Que me pone muy feliz Y también Para Drager Bro Muchísimas gracias Por el apoyo Y así es Estuve poniendo Esta canción Navideña Porque ya saben Temas navideños Pero bueno chicos Déjenme en la caja De comentarios Si les gustaría Que pusieran Más temática Navideña Así que sin más Hasta aquí La sección de saludos Y bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Si es así Deja un poderosísimo Like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita Mañana Tarde o noche Dependiendo de la hora Que me veas Un excelente día Y muchísimo éxito De lo que propongas Nos vemos En el siguiente video Bye bye Chau